Colima 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 Más o menos por esa línea Pero ya un poquito pues desanimado con los movimientos sociales Y más bien de reflexión supongo Y en general yo creo que es terapia para mí Al día de hoy Chocho Malito se ha convertido en un músico de talla internacional Ganándose un público bastante extenso de jóvenes y adultos Hay gente joven a la que le gusta Me relacionan y me acercan a otros artistas Que son virales y que tienen mayor captación Y hay una comparación siempre ahí Pero no sé cuál sea mi audiencia la verdad No sé cómo explicarlo porque es algo que he traído desde niño Y empecé a tocar muy joven la guitarra Empecé a tocar a los 7 años Entonces ahorita tengo 37 Y es lo que más he hecho en la vida Entonces muchas veces se me hace más fácil No explicar pero expresar algo tocándolo Que poniéndole rimas o haciendo un poema o un verso para ello Entonces cuando me decidí que quería hacer esto Yo creo que cuando renuncié a la carrera Estaba estudiando medicina y dije ya la chingada Quiero tocar Y fue una serie de cancelaciones de oportunidades Monetarias sobre todo Pero me ha ido bien He viajado mucho Conozco muchos lugares Y todo eso nutre también la composición Y la reflexión y la catarsis para la siguiente canción Entonces perder ganar La decadencia es el tema central de las letras del joven Monserrat Sergio Fernández Fundador y compositor de las historias para Chocho Maldito El nombre Chocho Maldito nació de la necesidad La necesidad de sentir, de vivir, de entender Aún y con las consecuencias que trae el entendimiento Más que nada expresar algo No, realmente el concepto de Chocho Maldito Lo empecé yo y soy yo Invito amigos a que armamos ensambles Hemos ido desde 3 hasta 15 por ahí O sea, cuando se ha podido y se les puede pagar chido Siempre ha sido esa la filosofía De no es un paro Y a mí me, es como abogar por el arte como tal Y decir, pues es un trabajo Y lleva detrás técnica, esfuerzo, dedicación, talento Y mucha paciencia Y mucha negativa ¿No? Desde la familia No te va a dejar, no vas a llegar a ningún lado Hasta los bares La forma de escribir una nueva canción para Chocho Maldito Es muy peculiar Pues dice que hay días, hay noches Que la melancolía se trepa y nada tiene caso No es fatalismo Es una sensación de extrañeza que no encuentra su lugar Porque se destruyó hace muchos, muchos años Y fue así como Chocho Maldito creó su nuevo disco Todo por y para No, yo no podría escribir algo que no haya pasado por mí He inventado situaciones He hecho canciones para otras personas Pero no es lo mismo Y mi mole es La El autorretrato O la fotografía de una situación O un momento O un espacio de tiempo Fue entonces que conocimos la vida de aquel hombre Sutil, divertido y sólido Que nos enseñó Que de algo tan pequeño Se pueden crear cosas grandes La forma de comenzar Es siempre mantener la cabeza en alto Diciendo lo que piensas Y lo que sientes Diciendo lo que piensas Diciendo lo que piensas Diciendo lo que piensas Diciendo lo que piensas Diciendo lo que piensas